¿Qué es el segundo torneo interprovincial que estamos lanzando en la escuelita de Azopardo? Ahora en conjunto con el centro vecinal, con la MUNI, es el segundo torneo. Este año denominado Martita Pañagua en honor a mi abuela, que también sabía trabajar mucho con los chicos, tenía comedores, ya daba de comer a chicos, así que ponen en honor a ella, hice este año el torneo interprovincial. ¿Quiénes están participando? Está la Escuela 25 de Mayo de Orán Salta, Coquito de Miel de Alto Comedero del B3, UFA, Fútbol Club y Azopardo FC. Bien, es interprovincial, también gente de Salta entonces. Sí, es interprovincial, está la gente de Orán, de la San Ramón de la Nueva Orán, que es el segundo año consecutivo que están participando ellos. Así que bueno, contentos de que hayan podido venir y que se hayan sumado a otra escuela.